Música Un total de 34 armas de fuego fueron inutilizadas por funcionarios de la misión a toda vida a Aragua así lo dio a conocer el secretario de esta misión en la entidad, Reinaldo Hidalgo Que cada vez son menos armas las que van en utilización y cada vez son menos armas las que van en utilización porque cada vez son más frecuentes los actos y ese es el espíritu de esta norma, ese es el espíritu de este plan que arma que sea decomisada, arma que sea incautada, arma que vaya a una sala de evidencia arma que debe ir a los procesos de experticia correspondiente y debe ir a inutilización una vez que son inutilizadas se remiten a la Dirección General de Armas y Explosivos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa para su posterior destrucción definitiva Sostuvo que el armamento inutilizado hasta la fecha son los que han sido decomisados en procedimientos penales e incautaciones que son resultados de los procedimientos policiales Estas son las armas producto de los distintos operativos policiales, de los procedimientos de incautación, de decomiso de las armas que están vinculadas con hechos delictivos, con procesos penales y que van a las distintas salas de evidencia de los órganos de seguridad del Estado Las armas que son producto del plan de desarme, de las entregas voluntarias están siendo, digamos, todavía están en proceso de experticia, están siendo evaluadas por los cuerpos de seguridad o en este caso por los órganos de investigación penal para poder proceder a su posterior inutilización como lo prevén los protocolos respectivos Informó que hasta la fecha han sido inutilizadas 1.124 armas de fuego y el propósito es alcanzar las 1.200 antes que culmine el año 2014 por lo que se realizará en los próximos días una nueva inutilización de armamento ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!